¿Qué es la Navidad? Con fraternidad. Somos una gran familia y con ese sentimiento seguiremos trabajando y seguiremos trabajando para la unidad. Este esfuerzo que se ha hecho aquí es para que podamos hoy confraternizar, para que haya unidad, para que haya amor y para que podamos compartir el amor de Dios.